Ser economista de la Universidad Santo Tomás representa para mí poner en práctica los modelos económicos más aterrizados hacia nuestro país y hacia el entorno del mundo. Y me gustó esta universidad porque se centra más en la práctica que en la historia del pensamiento como otros. Me gusta porque últimamente en la Universidad Santo Tomás se ha interesado en traer a personas de otros países a que enseñen y a que nos den como otro punto de vista de lo que es la economía.